Había una vez un grupo de científicos a quienes les gustaba hacer experimentos de todo tipo. La doctora Curiosa, el doctor Color y la doctora Coraje eran amigos y amantes de la naturaleza y la comida. Los tres vivían en un pueblo llamado Kimilopolis. ¡Qué buena onda! Lo que más me gusta de trabajar es poder descansar, porque es cuando podemos venir a comer. Doctora Coraje, ¿trajiste los chocolates que me gustan? El chocolate me ayuda a tener mejores ideas. Sí, y también traje las tortas, los tamales, los taquitos, para que nadie se quede con un hueco en la barriga. Pero... ¿y la doctora Curiosa? ¿A dónde se fue la doctora Curiosa? Ey, doctora Curiosa, ven. Ya vamos a poner el mantel para el picnic. ¡Amigos! ¿Ya vieron que el parque se ve muy sucio? Es como si hubieran llovido objetos y botellas de plástico. Sí, tienes razón. Yo pensaba que era una exposición de arte contemporáneo, pero creo que solo es basura. Pero, ¿quién habrá llenado nuestro hermoso parque de Kimilopolis con toda esta basura? Ay, no. Ya hasta se me quitaron las ganas de comer. Oh, no. Eso sí que no va a pasar. No nos vamos a quedar sin comer en nuestro día de descanso. ¡Miren! Parece que el río se ve muy sucio. Es como si, en lugar de agua, fuera un río de pura basura plástica. Mmm, pero qué raro. Yo vine hace una semana y el río no estaba así y tampoco había basura por todos lados. ¿Será que nos está invadiendo una ola de basura? Ay, no. Como la ola de calor del año pasado, no, por favor. Lo que pasa es que cuando hay problemas por resolver, me da más hambre. No, no. Calma. Lo que debemos hacer es ir hacia el río y averiguar qué es lo que está pasando. Sí, vamos. ¡Vamos! Cuando los tres doctores se acercaron al río, se dieron cuenta que el problema no era una ola de basura, sino un nuevo habitante que tenía como principal pasatiempo esparcir basura por todos lados. ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa? ¿Quién me molesta? Oh, lo sentimos mucho. No queríamos molestarte. Ellos son mis amigos, el Dr. Color, la Dr. Coraje y yo soy la Dr. Curiosa. ¡Holi! ¡Ah, sí, sí! ¿Qué quieren? ¿Que no ven que estaba dormido? Parece fácil, pero es muy cansado estar decorando todo este parque con mis hermosos plásticos. Se veía tan aburrido que yo, Plastiloco, no podía permitirlo. ¿Plastiloco? ¿Pero qué clase de nombre es ese? ¿Y por qué te gusta tanto la basura? Es el nombre que decidí adoptar después de ver que la humanidad era la única responsable de usar y tirar plástico, usar y tirar plástico. No me gusta la limpieza porque es aburrida. Mira a tu alrededor. Este parque se veía tan gris y feo. En cambio, hoy con mis botellitas se ve muy divertido. Hasta dan ganas de comernos unos taquitos, ¿no? Pues justo nosotros veníamos a hacer un picnic y ahora por tu culpa no vamos a poder comer nuestros taquitos. ¡Ush! ¿Perdón? ¿Mi culpa? ¿Acaso yo inventé el plástico? ¿Fui yo quien lo usa indiscriminadamente? No lo creo. Son todos ustedes los únicos responsables de esta ola de plástico. Yo solo decidí hacer una forma de vida divertida. ¿No me creen? Entonces muéstrame qué traes en esa canasta. Te apuesto a que solo traes plástico. Ay, pues sí. La verdad es que traemos unos toppers para nuestros taquitos, para los tamales, para las tortas y un vasito para el atole. Pero, ey, eso no nos hace malas personas. ¡No, no, no, Plastiloco! Tú debes estar equivocado. Todas las invenciones de la humanidad, incluyendo el plástico, son para que nuestra vida sea más fácil y cómoda. ¿Ah, sí? Entonces demuéstrenme que estoy equivocado y hagan algún inventillo de esos que ustedes dicen que hacen. Si logran convencerme que yo estoy en un error y hacen un buen uso de estos plásticos, entonces me largo de este pueblucho de porquería. ¿Aceptan el reto? ¡Uy! Pero claro que aceptamos el reto. Solo porque nos gustan las... idiotas. Yo con tal de comer acepto el reto que ellas quieran. ¡Pobres! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya en su laboratorio, los tres amigos realizaron todo tipo de experimentos para poder demostrar a Plastiloco que él estaba equivocado. Intentaron hacer hojuelas de plástico para poder utilizarlas como relleno para almohadas y cojines. Solo que no eran tan suaves. También idearon una máquina con la que hicieron espaguetis de plástico. Pero solo servían para... Para jugar. Lo más importante es que este reto fue una oportunidad para que el Dr. Color, la Dr. Curiosa y la Dr. Coraje reflexionaran sobre la importancia de los plásticos en sus vidas. Pero sobre todo, ser conscientes que muchas veces los envases o materiales plásticos se usan solo por un momento para luego terminar en la basura. Amigos, nunca me había puesto a pensar en cómo el plástico está en tantas cosas de nuestra vida diaria. Por ejemplo, sirve para elaborar el refrigerador donde guardamos los helados. Sirve para hacer los envases de yogur, leche y hasta el de los juguitos. Sí, incluso lo ocupamos para hacer los colchones en los que dormimos o la suela de los tenis con los que puedo brincar y bailar. Y cuando compro un chocolate con Don Chucho, me lo sirve en un vaso que puede mantenerlo calientito. Es cierto, amigos. El plástico está en toda nuestra vida. Pero eso solo le da la razón a Plastiloco. No podemos vivir sin él. Y entonces, nosotros somos los causantes de esta ola de basura plástica. Ay, y encima de todo, no hemos podido encontrar un invento que nos ayude a deshacernos de Plastiloco y su loca basura. Ay, ay, ay. Yo digo que para tener más ideas, deberíamos ir con Don Chucho por un pan y por un chocolatito. Ay, ¿para qué? ¿Para utilizar ese vaso solo por cinco minutos y después tirarlo? Ay. No, calma, doctora curiosa. Si llevamos nuestro vaso reutilizable, ese ya no será problema. ¿Doctores? ¿Aló? Ay, ¿qué pasa? ¿Será que de tanta hambre ya estoy escuchando voces? ¿Aló? Mon cher, doctor, color. Ah, botellina, eres tú. ¿Qué pasa, doctores? Los veo muy preocupados por la invasión de Plastiloco. Plastiloco nos tiene muy angustiados porque queremos hacer nuestro picnic en el parque sin tener que preocuparnos por todos los plásticos que hay por todos lados. ¡Osh! Además, dice que es nuestra culpa que todos esos residuos estén por todos lados. ¡Osh! 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 Bueno, en eso Plastiloco tiene un poco de razón, pero no todo es tan malo y no deberían de estar tristes y apachurados por culpa de ese tipejo. Les voy a contar algo. En 1907, un científico curioso como ustedes, llamado Leo Beclu, inventó el primer plástico completamente sintético porque antes de eso, los primeros plásticos estaban hechos de plantas. ¡Guau! Pero no eran ni tan resistentes ni tan duraderos y no servían para todo lo que los usamos hoy. Después, en los laboratorios de muchos científicos empezaron a surgir diferentes tipos de plásticos para diversos usos. Y entre 1950 y 1970, esto ya era una horrible ola de plástico. El plástico está en absolutamente toda nuestra vida. Y aunque sí, el plástico nos ayuda mucho porque, por ejemplo, se usa para fabricar desde el cepillo de dientes hasta tu ropa y televisión. Envolturas de comida para que dure más y pueda transportarse a lugares remotos, pero también para materiales médicos como jeringas, guantes y cubrebocas. E incluso permite fabricar autos más livianos que utilizan menos gasolina y, por lo tanto, contaminan menos. Es cierto que a los humanos se les ha olvidado ocuparse de cómo desechar y separar adecuadamente todo este plástico en nuestra vida. Un momento, Botellina. ¿Quieres decir que tenemos más de 100 años utilizando el plástico y desechándolo como si nada? Efectivamente, doctor Coló. Ahí es donde está el problema. Oh, por Dios, Botellina. Y aún estamos a tiempo de poder hacer algo al respecto. Nosotros hemos estado haciendo algunos experimentos para demostrarle al plastiloco que podemos hacer algo con los residuos plásticos, pero aún no hemos encontrado una solución. Por supuesto que estamos a tiempo. La buena noticia es que aunque a los humanos a veces se les olvida cómo hacerlo, son tan... listos que siempre su curiosidad los lleva a tratar de resolver los problemas que los aquejan. Actualmente, hay una manera de ocuparse del plástico. Se llama reciclaje. ¡Guau! Y esto puede hacerse de dos maneras, mecánica o químicamente. ¿Eso qué significa, Botellina? ¿Quiere decir que podemos machacar el plástico para volver a utilizarlo en nuevos productos? ¡Efectivamente! ¡Eso que mencionas es el reciclaje mecánico! Se trata de clasificar, lavar y triturar ciertos tipos de plástico, como el de las botellas como yo, llamado PET, para luego fundir esos chochitos de plástico y convertirlos en plástico nuevo que puede usarse para fabricar, por ejemplo, computadoras. ¡Guau, Botellina! ¿Y entonces el reciclaje químico, ¿ese cómo funciona? Primero deben de saber que el reciclaje químico es muy nuevo, así que aún se está trabajando en hacerlo una realidad para todo el mundo. El reciclaje químico consiste en descomponer el plástico para obtener las sustancias químicas que lo conforman para luego volver a crear materias primas que permiten crear nuevos productos que pueden ser otros plásticos. Con este reciclaje no solo se podrían aprovechar los tipos de plástico, sino que ya no sería necesario utilizar petróleo para fabricar nuevos productos. ¡Guau, Botellina! Todo eso que cuenta suena maravilloso, pero ¿cómo podemos hacer para atraer alguno de esos tipos de reciclaje a Quimilópolis y hacer que ese plastiloco se vaya con todos sus residuos? ¡Ah, eso sí! La manera en la que todos podemos contribuir es separando los plásticos de manera adecuada, porque sabían que solo se recicla el 15% de los plásticos en el mundo. Para que el reciclaje sea una solución verdadera y podamos ocuparnos del plástico, es necesario que todos comprendamos la importancia de separar y reciclar los residuos. ¡Ajá! Ahí está la solución. Amigos, ¿están listos para combatir a plastiloco? ¡Sí, Capitana! ¡Estamos listos! Nuestra arma secreta será nuestro conocimiento sobre cómo separar los plásticos para que después puedan ser reciclados. Muchas gracias por tu ayuda, Botellina. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Ojo, amigos! ¡Adiós, Botellina! ¡Ojo! Ahora sí, estamos listos para deshacernos de ese plastiloco para poder ir por unos tamalitos para celebrar. ¡Sí! Estamos listos para dar una lección a ese plastiloco. ¡Yujú! ¡Plastiloco! Hemos venido a darte una lección para que por fin te vayas de Quimilópolis. ¿Qué pasa? ¿Por qué me molestan? ¿Qué no ven que estaba imaginando que conquistaba el mundo con mis botellitas plásticas? ¡No, no! ¡No, plastiloco! Presta mucha atención porque precisamente hemos venido a explicarte cómo podemos seguir beneficiándonos del plástico sin que sea solo basura cuando dejamos de utilizarlo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Dudo mucho que estos inútiles hayan podido inventar algo para hacer un buen uso de estos hermosos plásticos. Pues resulta que sí tenías un poquito de razón, plastiloco. Los seres humanos empleamos el plástico en nuestra vida diaria y de hecho ayuda a que muchas cosas sean más sencillas y que nuestra vida sea tal cual la conocemos hoy. ¡Ajá! Lo sabía. Plastiloco no podía estar equivocado. Pero no cantes victoria tan pronto, plastiloco. De hecho, los seres humanos hemos descubierto algo maravilloso que se llama reciclaje. ¿Re-si-qué? ¡Re-si- ¡Claje! ¡Uh! ¿Y según ustedes ese reciclaje me va a hacer cambiar de opinión? No solo es el reciclaje plastiloco. También se requiere que seamos conscientes sobre nuestra manera de consumir y que aprendamos a revisar qué tipo de plástico utilizamos. ¿Aprender yo, plastiloco? ¡Mua! ¡Qué aburrición! Para nada es aburrido, plastiloco. Se necesitan tres simples pasos que ahora mismo nosotros vamos a explicarte. Conciencia. Para una mejor gestión de residuos, primero lo primero. Hay que ser conscientes sobre la cantidad de plástico que utilizamos en nuestra vida. Pensar si es necesario o no lo es. Por ejemplo, si vas a salir a dar un paseo, asegúrate de llevar desde tu casa una botella con agua. Así, cuando te dé sed no tendrás que comprar y después desechar una botella de plástico. Separación. Pero, si tienes que comprar una botella de agua o yogurt porque te encuentras lejos de casa, antes de comprarlo, asegúrate que el envase tiene un triangulito con un número. Si es así, significa que puede clasificarse y reciclarse dependiendo del tipo del material del que está hecho. Existen siete clasificaciones diferentes y cada una sirve para saber cómo pueden reciclarse. Por ejemplo, esta botella tiene un triángulo con el número uno que significa que es PET. Reciclaje. Todo lo anterior es súper importante, pero para que realmente funcione en tu casa, después de utilizar un envase plástico, enjuágalo y después sépáralo y clasifícalo de acuerdo a su triangulito para que después pueda ser reciclado. Entonces, para vencer a Plastiloco necesitamos de tres superpoderes. Conciencia. Separación. Reciclaje. ¿Qué me está pasando? ¿Qué sucede? Después de que los doctores mostraron a Plastiloco cómo sí era posible una solución para ocuparse de los residuos plásticos, los tres amigos se pusieron a recolectar y clasificar los diferentes tipos de plástico que había a su alrededor. Ahora sí, después de aprender y trabajar tanto, es momento de ir por un pastel para celebrar. ¡Sí, vamos! ¿Plastiloco? ¿Pero qué te pasa? ¿Te ves muy limpio? Hola, doctores, por favor, llámenme Plastic Consciente o Plastic Guapo para ustedes. Gracias a sus consejos, hoy tengo una nueva vocación. Enseñarle a niños, niñas, niñas, jóvenes y no tan jóvenes la importancia del plástico y su reciclaje. Me encantaría quedarme a comer con ustedes, pero tengo una misión que cumplir. ¡Hasta la vista, doctores! Y tú, que nos estás viendo, ¿qué piensas? ¿Cómo podrías ser más consciente sobre el uso del plástico en tu vida diaria? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer para seguir cuidando a nuestro planeta? Muchas gracias por habernos visto. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!